Noviembre de 1941, protectorado de Bohemia y Moravia. Reinhard Heydrich, en funciones de protector del Reich, establece el gueto de Theresienstadt, situado en la ciudad fortaleza de Terezin, a unos 60 kilómetros al norte de Praga. Aunque los judíos que los alemanes deportan al gueto piensan que es un lugar del que volverán a casa, una vez terminada la guerra, Theresienstadt sirve principalmente como campo de tránsito para ellos, en su camino hacia los campos de exterminio. De los aproximadamente 140.000 judíos que serán trasladados a Theresienstadt entre noviembre de 1941 y mayo de 1945, casi 90.000 serán deportados a puntos más al este y a una muerte casi segura. Aproximadamente 33.000 de ellos morirán en Theresienstadt, la mayoría de ellos por desnutrición y enfermedades. Aproximadamente el 90% de los 15.000 niños que pasan por este lugar perecerán en centros de exterminio, principalmente en Auschwitz. El primer comandante del gueto de Theresienstadt será Siegfried Seidel. Siegfried Seidel nació el 24 de agosto de 1911 en Toulm. En la ribera del Danubio, entonces parte de Austria-Hungría, Seidel comenzó a estudiar Derecho después de terminar la educación secundaria, pero por razones económicas interrumpió sus estudios, después de tres semestres y luego aceptó varios trabajos ocasionales. En octubre de 1930, Seidel se unió al partido nazi y en septiembre de 1931 se convirtió en miembro del Sturmabteilung, también conocida como SA, que era la Fuerza Paramilitar Nazi, también llamada por el nombre de Tropas de Asalto o Camisas Pardas por el color de su uniforme. En mayo de 1932, Seidel se unió a la CSS como sargento mayor y fue asignado al undécimo regimiento de la CSS con base en Austria. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania y tenía la firme intención de lograr una unión austro-alemana. Sin embargo, Alemania no estaba inmediatamente preparada, ni militar ni diplomáticamente, para llevar a cabo los objetivos de política exterior de Hitler. En primer lugar, Hitler y otros líderes nazis se centraron en establecer una dictadura nacional socialista. Sin embargo, entre bastidores, los líderes comenzaron a planificar la expansión territorial y una guerra europea casi tan pronto como tomaron el poder. Entre 1935 y 1938, Seidel estudió Historia y Filología Alemana en la Universidad de Viena, donde en 1941 obtuvo el doctorado, título que años más tarde, tras ser condenado por criminal de guerra, le fue retirado. El primer acto de expansión territorial llevado a cabo por la Alemania nazi fue la anexión del país vecino de Austria al Reich alemán, también conocido como Anschluss. Este evento tuvo lugar durante tres días, entre el 11 y el 13 de marzo de 1938. Seidel tenía un tío judío que era director de coro y más tarde propietario de una tienda de sellos y con el que mantuvo contacto. Tras la anexión de Austria, su tío nunca regresó de Checoslovaquia, donde se encontraba de viaje de negocios. Su esposa, la tía de Seidel, se divorció oficialmente de él en 1939. En marzo de ese mismo año, Seidel se casó con Elisabeth Stieva, una ex maestra de jardín de infantes, que también era una militante del partido nazi y miembro de la SS. El matrimonio tuvo tres hijos. En septiembre de 1938, el canciller alemán Adolf Hitler amenazó con desatar una guerra europea, a menos que los sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia en la que vivía la población étnica germana, fueran cedidos a Alemania. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich entre el 29 y el 30 de septiembre de 1938 y acordaron la anexión alemana de los sudetes a cambio de una promesa de paz de Hitler. A esta conferencia, que también fue conocida como la traición de Múnich, los checoslovacos ni siquiera fueron invitados. Menos de seis meses después, el 15 de marzo de 1939, en flagrante violación del Acuerdo de Múnich, la Alemania nazi invadió y ocupó las provincias checas de Bohemia y Moravia. El propio Adolf Hitler llegó a Praga y el 16 de marzo de 1939, mediante una proclamación desde el Castillo de Praga, estableció el protectorado de Bohemia y Moravia. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. A finales de 1939, Seidel fue llamado para acudir a la policía debido a su afiliación a la CSS. En enero de 1940, fue transferido a la Oficina Central de Viena para la Emigración Judía y viajó a la Oficina de Seguridad Principal del Reich en Berlín, donde tuvo que informar al coronel de la CSS, Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Más tarde ese año, fue enviado a Poznan, en la Polonia ocupada por los alemanes, donde fue responsable del reasentamiento de polacos y judíos de los territorios recientemente anexados del Tercer Reich. En octubre de 1941, Eichmann encargó a Seidel que estableciera el gueto de Theresienstadt, que debía servir principalmente como campo de tránsito para los judíos que iban a los campos de exterminio. Los nazis lo presentaron también como un asentamiento judío modelo con fines propagandísticos. Cuando Seidel llegó a Theresienstadt, hizo hincapié en la importancia de que lo trataran como señor comandante del campo. Según testigos presenciales, era un joven apuesto y elegante, amante de la música y un entusiasta filatelista. A Seidel le gustaba discutir asuntos militares con sus subordinados, incluidas estrategias y tácticas. Vivía con su familia en un apartamento de tres habitaciones, en un hotel cercano, y poseía un caballo de montar, un coche deportivo, un coche de empresa Mercedes y le gustaba ir de caza. En Theresienstadt, Seidel contaba con un equipo de 54 arrianos a su disposición, de los cuales sólo 10 u 11 eran miembros de las SS. El resto eran civiles. Aunque estaba casado y tenía hijos, mantenía una relación con una amante, llamada Elizabeth Schull, que trabajaba en la centralita telefónica de Theresienstadt. Seidel ejerció un importante control sobre la preparación de las primeras normas del campo. Podía aprobar o rechazar los veredictos emitidos por el Tribunal de Arbitraje del Campo e imponía castigos si sorprendía a alguien fumando o leyendo un libro durante las horas de trabajo. Ejecutaba las sentencias de prisión e incluso las de azotes con vara. Seidel era vengativo y, entre otras cosas, también saldó cuentas personales. En una ocasión hizo golpear tan brutalmente a un prisionero, llamado Arthur Müller, que llegó a Theresienstadt en el 13º transporte desde Viena, que murió pocos días después. El delito de Müller fue haber participado en la venta del molino de sus padres. Seidel no sólo impuso castigos individuales, sino también colectivos y en muchas ocasiones prohibió la luz o la calefacción, lo que tuvo un efecto especialmente trágico en los prisioneros ancianos y enfermos. Por orden suya, las personas mayores de 70 años eran puestas a trabajar en la limpieza. Y si alguien se portaba mal, era torturado o enviado al siguiente transporte hacia el este. En diciembre de 1941, Seidel había ordenado que los judíos no pudieran comprar en las tiendas arias, que todo el tabaco debía ser entregado y que se debía saludar a los uniformados. Las violaciones de estas normas se castigaban con 10 azotes. Seidel dio carta blanca a los miembros de las SS bajo su mando para aterrorizar a los judíos. Cuando el conductor del carro, llamado Cherba, empleado por la oficina del comandante, disparó contra un judío en el almacén de madera del gueto durante una discusión, no se llevó a cabo ninguna investigación del incidente. Seidel estaba presente a menudo en la llegada de los transportes a Theresienstadt y a menudo utilizaba un látigo o un bastón para obligar a los prisioneros a moverse más rápido. Una vez, Seidel golpeó a un veterano de guerra ciego e inválido llamado Oscar Levy con un látigo y le dio un puñetazo en la cara tan fuerte que le rompió el ojo protésico. El único motivo por el que le pegó fue porque Oscar le preguntó sobre la posibilidad de guardar su equipaje en la taquilla. Durante su estancia en Theresienstadt, Eichmann ordenó a Seidel que ahorcara a 16 judíos por intentar contrabandear cartas al mundo exterior, y Seidel cumplió la orden. Cuando en el otoño de 1942, miles de ancianos murieron en el gueto, Seidel comentó lo siguiente. El reloj avanza correctamente. Bajo el mando de Seidel, 121.083 personas fueron deportadas a Theresienstadt, de las cuales alrededor de 25.000 murieron allí y casi 44.000 personas fueron deportadas más al este, donde la mayoría de ellas fueron asesinadas. En julio de 1943, Seidel fue trasladado al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fue nombrado inspector del campo. En el momento de su llegada en el campo, que todavía estaba en construcción, había unos 400 prisioneros. Seidel era responsable concretamente de los judíos procedentes de Sudamérica y España, que eran candidatos al intercambio y recibían un trato preferencial. Se cree que durante este tiempo, Seidel rompió los documentos personales de estos prisioneros y colocó a varios reclusos en las listas de Auschwitz. En marzo de 1944, Seidel viajó a Budapest, donde se unió al quinto Einsatzgruppe, un escuadrón de la muerte paramilitar de las SS. Luego fue transferido a Debrecen, la tercera ciudad más grande de Hungría, donde ayudó a confiscar bienes judíos y a preparar deportaciones hebreas al este. En mayo de 1944, las autoridades húngaras, en coordinación con la Policía de Seguridad Alemana, comenzaron a deportar sistemáticamente a los judíos húngaros. Adolf Eichmann era el jefe del equipo de expertos en deportaciones que trabajaba con las autoridades húngaras. La policía húngara llevó a cabo las redadas y obligó a los judíos a subir a los trenes de deportación. En menos de dos meses, del 15 de mayo al 9 de julio de 1944, casi 440.000 judíos fueron deportados de Hungría en más de 145 trenes. La mayoría fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, donde, a su llegada y tras ser seleccionados en una rampa ferroviaria, alrededor del 80% de los deportados fueron gaseados. Como los crematorios no podían hacer frente a la cantidad de cadáveres, se cavaron fosos donde se quemaron los cuerpos. En vista del empeoramiento de la situación militar y ante las amenazas de los líderes aliados de juicios por crímenes de guerra, el almirante húngaro Miklos Horthy ordenó el 7 de julio de 1944 que se detuvieran las deportaciones, aunque, cuando se detuvieron dos días después, casi toda la comunidad hebrea del campo húngaro había muerto. A finales de julio de 1944, la única comunidad judía que quedaba en Hungría era la de Budapest, la capital. Ese mismo mes, cuando terminó la deportación de los judíos de Hungría, Seidel, fue nombrado jefe interino del Comando de Despliegue Especial de las SS, puesto avanzado en Viena, donde ejerció el control sobre los judíos húngaros que aún se encontraban en los campos de trabajos forzados, que se habían construido en Viena y la Baja Austria. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Después de la guerra, Seidel intentó esconderse en Austria, pero pronto fue arrestado por la policía local, y en julio de ese año, entregado a las fuerzas de ocupación estadounidenses. Checoslovaquia solicitó la extradición de Seidel, pero los funcionarios austríacos se negaron, explicando que muchas de las víctimas de Seidel habían sido judíos austríacos. En octubre de 1946, Seidel fue juzgado por el Tribunal Popular de Austria y declarado culpable de alta traición y crímenes contra la humanidad durante su estancia en el gueto de Theresienstadt. Al principio, Seidel no quiso testificar y se limitó a afirmar que tenía que obedecer órdenes. Sin embargo, más tarde rompió su silencio y confesó su participación en las atrocidades. Seidel fue condenado a muerte y se le ordenó que confiscaran todos sus bienes. Después de escuchar el veredicto, se inclinó con calma, pero se puso pálido y comenzó a temblar. Su esposa y su madre pidieron clemencia al presidente, alegando que tenía tres hijos, pero la petición fue rechazada. Justo antes de la ejecución, cuando le colocaron la soga alrededor del cuello, Seidel le dijo a su verdugo que no lamentaba a los judíos que había asesinado y que no tenía nada de qué arrepentirse. Siegfried Seidel tenía 35 años cuando fue ahorcado el 4 de febrero de 1947 en Viena. No se derramaron lágrimas por Siegfried Seidel. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.